Muy contentos por las actividades realizadas. Convengamos que la concepción del ingreso va más allá de este trayecto que es el mes de febrero y continúa con algunas actividades y seguimientos a lo largo de todo lo que es este primer año. Pero sí se concentra y es muy fuerte en este mes de febrero en donde nuestros estudiantes participaron de las diferentes actividades que les proponemos. Con una fuerte obligatoriedad. Nosotros les exigimos las exigencias de asistencia tal cual en los cuatrimestres como para que sea una simulación de lo que va a ocurrir a partir del lunes que empiezan las actividades formales de los cuatrimestres. ¿Qué tipo de actividades se han propuesto para este año en el ingreso? Nosotros tenemos cuatro módulos a través de los años. Las ciencias morfológicas, matemática, química, que son las disciplinares y por el otro lado lo que es la cultura institucional, los ICI. Esto en particular es el cierre del módulo ICI, del ingreso. Que en particular este año siempre se hace una evaluación de cada uno de esos módulos finales como para que sirva a los docentes de los módulos del diagnóstico de situación de cómo ingresan nuestros chicos a lo que es el primer cuatrimestre. Pero en ICI siempre fue una evaluación, si se quiere, conflictiva. De decir por qué y para qué evaluamos lo que es la cultura institucional. Y este año se diagramó, que es lo que está cerrando en este espacio, y agronomía al mismo tiempo en otra aula. Es un trabajo que fue transversal a lo que fue todo el ingreso, que fue una competencia entre comisiones. Así que, bueno, hoy sorteos, premios y al ganador de las diferentes postas. Por último, ¿qué cantidad de estudiantes han ingresado este año? ¿En qué número de comisiones? ¿Cuántas comisiones hubo durante este ingreso? Y los docentes, ¿qué cantidad también estuvieron a cargo? Nosotros, en las dos carreras, y obviamente lo que acabo de decir, también se repitió en la carrera de agronomía, los dos ingresos circulan a la par. La cantidad de estudiantes, entre 3.80 y 3.90 en veterinaria, y en agronomía entre 170 y 190. Estamos dentro de lo que son los parámetros normales, digamos, de ingreso de todos los años. El desafío es, obviamente, aquellos ingresantes que se mantengan en el sistema y es por lo cual, digamos, desarrollamos y tratamos de trabajar fuertemente con todas las materias del primer año.